¡Suscríbete al canal! Arriba los brazos, todos estiramos el póster Gracias Lima por esta bienvenida Orquesta Excelentes Compadres de América El amor tarda pero llega Señoras y señores en el escenario Excelente Compadres de América Y la voz sensual ¡Handy del Perú! Vamos ahora Y esa es una gran primicia Dice... Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda pero llega Todos cantamos Tarde llegó el amor a mi vida Porque el destino es injusto Es verdad lo que a mí me decía El amor tarda pero llega El amor tarda pero llega Sabiendo que somos prohibidos El destino llegó a unirnos Ahora sufrimos al amarillo Porque nos vemos esto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El amor... El amor... El amor tarda pero llega Arriba... Arriba esos corazoncitos Así es... Así es, Candy El amor tarda Pero tarde o temprano Alumbra tu vida ¡Vamos, abra! Y esta es una gran primicia Y esta es una gran primicia Porque el destino es injusto Desperta lo que a mí me decía El amor tarda pero llega ¡Vamos, abra! ¡Vamos, abra! A mi besada tú te guías Me dices que tú me llamas Mira que en los años pasan La vida me está acostumbrada ¡Vamos ahora! ¡Se suena! ¡Uf! ¿Pero qué? Pero se aprende Se aprende a duro golpe Con heridas, con llanto, con penas Pero se aprende en esta vida ¡Así es! ¡Andy del Perú! ¡Ángel! ¡Salud! Dos cervecitas quiero tomar Para calmar este dolor Me esperaré hasta el final Pondré el amor que me teme ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Dos cervecitas quiero tomar Para calmar este dolor Me esperaré hasta el final Pondré el amor que me teme ¡Esa es la música! ¡Vamos, bailamos! ¡Juria! ¡Juria! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Juratero! ¡Juratero! ¡Jurias! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se escucha el aplauso! ¡El cariño para Candy del Perú! Ahora sí, Candy, vamos a invitar a los padrinos Me parece rumbo al escenario Aunque es... Voy a pedir por favor...